Con fe, lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor. Amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, ese es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a rostrar si lo ordena el temer, y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar, de mi vida al final. Y será, este mundo mejor, si hubo quien, arrostrando el dolor, luchó hasta el último aliento, por ser siempre fiel a su ideal, luchó por un mundo mejor. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos, Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos, su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y sea, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos, Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos, su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y sea, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted.